La tendencia de negocios de hoy es que Círculo Soleil está pidiendo la protección para evitar la bancarrota. El grupo solicitó la protección bajo la ley de acuerdos de acreedores de empresas de Canadá y asimismo presentó un acuerdo con sus actuales accionistas quienes asumirán los pasivos de esta empresa e invertirán 300 millones de dólares, sumados a 200 millones de dólares que proporcionará en financiamiento el gobierno de Quebec. La compañía despidió en marzo, ¿a cuántos creen? A 4 mil empleados y pues ahora el 95 de su fuerza laboral ya no está y ahora tiene que suspender los shows solicitando esta bancarrota. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Los pone tristes? ¿Los pone felices? ¿A ustedes les gusta el circo?